bienvenido al canal más informativo de noticias urbanas mi gente el perrote acaba de traicionar a el alfa el jefe ustedes saben que hace unos días el alfa jefe le regaló una cadena al perrote y dijo que él era del team alfa pues acontece mi gente que en una fiesta anoche el perrote fue a una fiesta de roche rd y miren lo que dijo en esa fiesta la verdad es que se fue del bando de roche rd y le sacó los pies a el alfa que veamos qué fue lo que dijo el perrote en esta discoteca a roche rd primero dio ya ustedes saben mi gente cómo está el movimiento urbano el perrote se fue del bando de roche rt déjame aquí debajo en la cara contra lo que tú opinas de esto que sucedió en esta fiesta de roche